El nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública entrará en vigor a partir del ciclo escolar que inicia en agosto próximo, el cual ha sido cuestionado por especialistas, docentes y la Unión Nacional de Padres de Familia, quien incluso ha presentado amparos contra la impresión de los libros de texto gratuitos del ciclo escolar 2023-2024 porque sostiene, se diseñaron sin consultar a la comunidad educativa y sin bases pedagógicas. Para algunos padres de familia, el nuevo modelo educativo que se prevé implementar es un retroceso a la educación a nivel básico, así lo explican Rosa González y María de Jesús Delgado. De por sí, bueno, en mi tiempo a mí me costaba mucho trabajo, ahora sin eso no sé cómo nos vaya a ir con los niños. Yo digo que no, que no está bien, que mejor prefiero que estén con sus libros para que ellos estén viendo todo lo que se van a enseñar, porque si es una guía es como cortar todo lo que van a aprender, ese es mi punto. Para la señora Hilda Pérez, este nuevo sistema afectará al desarrollo educativo de los pequeños al eliminar los libros de español, matemáticas, ciencias naturales, historia universal, geografía y biología, y que se reemplazarán por dos libros de referencia a nuestros saberes y múltiples lenguajes. Pobres niños van a crecer con otras ideas y lo peor no van a aprender lo que se necesita. Lo más triste para los papás es ver esto y no poder hacer nada. ¿O podremos hacer algo? No podremos hacer nada. El gobierno, el presidente y demás tienen la última palabra ante el pueblo seguramente. Tras revisar el nuevo plan de estudios de la SEP para Educación Básica, el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, aseguró que por las dudas sobre su viabilidad y proceso de implementación, este se implicará un retroceso para la educación y generación de talento. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias. Gracias.